...que favorece a los chilenos, se adelanta más de medio equipo de la selección nacional. A ver si aprovechamos este ataque aéreo. Quedó enganchado Rey Lulamel, sale con muchas dudas, haciéndole honor al apellido, el Murcio en un gran centro. Salvó el capitán Rey, Pifia Jiménez. Primero después de la asistencia de Pizarro, Jiménez mete una tremenda derecha. El chico de 20 años, desde 12 metros, le pegó como pudo Pizarro, le salió pase a Jiménez y por fin el gol que estábamos esperando. Chile 1, Venezuela 0, como le da, como viene Lucho Jiménez y la ventaja para Chile. El gol que puede destapar al equipo, el gol que puede abrir el camino al juego. Ahí viene el centro, el cabezazo, vean. Esto tiró al arco, salió pase. No importa para Jiménez, tiene una gran pegada. ¿Cuántos goles hizo en la temporada? Hice 10 en línea y 12 en gol. Hice 12 goles en la terrana, un equipo chico. Gran figura, el desestimado anteriormente, justificando plenamente su llamado. El centro del Murci, el cabezazo de Rey, la pifia que salió pase de Pizarro y la rectificación preciosa de ese hombre exalta con todo el país, alborosado. Y Chile está ganando, Chile está ganando por 1 a 0 sobre la media hora a los 30 minutos. Jiménez.